Aquí es donde todo el mundo viene a sudar la gota gorda. Y bueno, como pueden ver, hasta allá todo eso, es donde trabajan aquí todos los compañeros de la comunidad, incluyendo mi familia. Es un trabajo duro y muy pesado, y a veces a uno le toca sufrir, le toca sufrir, y yo creo que por eso me motivo para hacer la canción. La vida de un pobre siempre es amargada, se mueren de hambre y de frío en nuestra sala, mira en su rostro no hay gestos de ternura, todo en su vida es infinita amargura. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Que vamos a luchar. Esta es una mía. El agricultor, el campesino, casi siempre es el más pobre, y casi siempre no tiene ni voz ni voto ante la sociedad. Hay que entender que el trabajo de hacer que el agricultor pase de subsistencia a un pequeño emprendedor agrícola, no solo pasa por la generación de ingresos, pasa por una reivindicación social, de cómo esta persona es vista en la sociedad como alguien mucho más importante. Cuando conocí a FIPA, el trabajo de investigación participativa, involucrarte, ser parte del cambio, es un asunto fundamental para poder desarrollar y mejorar tus condiciones como agricultor. FIPA, como lo hicimos, Tenemos poco acceso a la tierra, tenemos prácticamente un 35-40% de productores que no tienen tierra, entonces como van a producir alimentos segundos, la calidad de su tierra es muy baja, ustedes recuerdan, nosotros somos un país prácticamente bastante montañoso, solo tenemos un 15% de tierra que puede ser dedicada a la agricultura, y obviamente ese 15% de tierra no está en manos de la mayor parte de la población, está en manos de grandes productores, cuando hablamos de esto, el Valle de Zula, el Valle de Comayagua, el mismo Valle de Otoro, están en manos de productores mayores, entonces los productores se van a las zonas más marginales, entonces si sumamos que no tienen acceso a tierra y que la opción que les queda son las laderas y que las parcelas que tienen son pequeñas, pues ya vamos con desventaja, si a eso le sumamos la falta de asistencia técnica e insumos a la producción, la falta de riego, entonces esto nos pone en un panorama bien complicado, la capacidad para producir alimentos de la población es bien baja, principalmente de los más pobres. En 1992 se decretó la Ley de Modernización del Sector Agrícola, nos fuimos dando cuenta que la ley simplemente seguía los intereses de grandes grupos por apoderarse y tener el control de algunos medios de producción. La empresa privada se interesa por cultivos de alto valor para la exportación y se olvida de cultivos tradicionales, de granos básicos. ¿Qué actividades realizarían los pequeños agricultores en este modelo? ¿Serían jornaleros de las grandes fincas? ¿Sería un modelo justo de desarrollo? ¿Sería un modelo incluyente sobre las necesidades de la mayoría de la población? Esa es la gran pregunta. En progreso trabajé en la Telerayvacompany, la chiquita banana. Esto yo me fui desde 1967. De 67 a 98 se puede decir que es mi época perdida. Prácticamente eso trabajaba en el campo, de vez en cuando, ocasionalmente, trabajaba en carpintería o en bañería, porque conozco los dos oficios. Pero lo más era mi trabajo en el campo y cuidar a mi familia. Y creo que si no hubiera sido porque Jiménez subió allá arriba, es capaz que hasta la fecha ya estuviera y siguiera la misma vida. Para poder medir la diferencia, porque no es tanto el promedio que vas a sacar. En el campo ya no tenía nadie que les apoyara y que ellos mismos no tenían quien les ayudara a resolver su problemática agrícola. Pero el problema que tuvimos en Honduras fue que, de más o menos 3,000 organizaciones que se desarrollaron, ninguna estaba encaminada hacia la parte de investigación. Por ese tiempo conocí a la doctora Sally Hombre. Y de esa plática, pues llegamos al acuerdo de que sí teníamos problemas de ese tipo a nivel de agricultura. Pensábamos de que la solución era una organización que tratara de desarrollar investigación, pero investigación orientada hacia la parte del agricultor. Entonces lo ponemos. Resistente. Nosotros como organización, primero es la metodología social. que ellos aprendan, es decir, para que aprendan el manejo. El agricultor sabe trabajar en el campo, él sabe trabajar, dedica su tiempo. Lo único que no sabe es cómo lo va a hacer. La escalera Cial consta de ocho pasos. El primer paso es la motivación. Es donde vamos a una comunidad, explicamos qué es el Cial, quiénes pueden estar en el Cial. Todo relacionado al comité de investigación agrícola local, qué significación. Entonces se organiza, bueno, los invitamos, les explicamos. Y una vez que ellos están motivados, el cargo, el primero es el coordinador, el secretario, fiscal, tesorero y extensionista. Y los demás, las demás personas son como socios. El diagnóstico, hacemos un estudio rápido, invitamos a toda la comunidad y al Cial, invitamos a agricultores, a Maticasa, a todas las estructuras organizativas que estén en la comunidad. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Bueno, a través de una lluvia de ideas, decidimos, vemos cuál es el cultivo de mayor prioridad en la comunidad. ¿Cuál es la problemática que tiene este cultivo? ¿Qué investigación le gustaría que hiciera el Cial para que pueda servir no solamente a su comunidad, sino también a otras comunidades, otros agricultores? Diseñamos la parcela, marcamos, vemos, decidimos qué tratamientos vamos a usar. Si tenemos parcelas de esas nuevas variedades, dejamos un testigo que es la variedad, la local, la que más usan los agricultores de la comunidad. ¿Cuál tratamiento fue el mejor? ¿Qué producto orgánico que usamos nos dio mejores resultados? Puede ser en una plaga, en rendimientos, de acuerdo al objetivo de la investigación. Una vez discutidos todos los resultados, el Cial se reúne, prepara todos sus materiales, hace sus informes y procede a compartirlo con el resto de la comunidad. De igual manera se invitan a otras comunidades, otros agricultores, facilitadores de otras instituciones y las personas que ellos consideren importantes que estén en ese momento. De esa manera lo que nosotros queremos es que los que el Cial va investigando, los nuevos conocimientos que vayan surgiendo, puedan servir no solamente de manera local, sino que al resto de los agricultores. Nosotros antes trabajábamos así al puro, Chilazo va, pero ahora con la ayuda de estos de Zipa, pues uno ya aprende a planificar bien el trabajo. Todos tenemos el deseo de aprender, no que queremos experimentar cómo van las plantas y conocer algunas enfermedades y a ver si podemos enseñarle algo a otras personas. Antes cosechábamos 12 quintales por manzana, no lo rendía nada. Y hoy el rendimiento ha llegado como a 35 quintales por manzana. Entonces ya miramos que ha sido un logro mejorar la cara de la avenida criolla. La metodología Cial hace que personas, grupos excluidos de la sociedad, como ha sido el sector agrícola, ahora mismo tengan un espacio, una instancia donde puedan ellos discutir sus ideas. Los agricultores nunca tuvieron la oportunidad de ser participativos porque nadie les dio la oportunidad de participación. ¿Y qué es lo que buscan con el experimento? Queríamos experimentar en cuál de estas tres áreas, tierra, arena y el serrín, nacía más rápido. ¿Cuál es el mejor? ¿Y cuál le tenía más follaje? ¿En cuál salía más ligero la planta? Sí, porque la verdad es que uno, en algunos campos está preparado. Por ejemplo, los ingenieros le dicen a uno, esto lo vas a hacer así. Y uno dice, no, yo lo estoy acostumbrado a hacerlo así. Entonces es una chispa para uno porque el conocimiento que ellos tienen, que vienen de una universidad, al que uno tiene, que se ha creado en el campo, es diferente. Pero conjunto a eso, se trabaja mejor. Anteriormente, aquí en esta comunidad, uno no vivía organizado. Las mujeres no nos organizábamos. Solo estábamos en nuestros hogares. No nos dábamos cuenta de cómo se podía trabajar la agricultura. Y ya cuando Epipa tuvo presencia en esta comunidad, sí, ya nos motivaron para organizarlo a las mujeres. Y nos organizamos. En las comunidades vas a encontrarte agricultores que dicen que la mujer solo puede trabajar en su casa. Bueno, no dicen trabajar, porque para ellos el papel que hace la mujer de ama de casa no es un trabajo. Siempre están teniendo a la mujer como solo estar en su casa, cocinar, hacer las labores diarias. Pero ahora dicen, las mujeres trabajan mucho mejor que nosotros. Son más ordenadas, más responsables, más dinámicas, más decididas a trabajar. La organización a nosotros nos ha hecho sentirnos que sí podemos hacer las cosas. A donde nosotros hablamos de la agricultura, hablaría de nuestro grupo, de los Ojo de Agua, nos hace sentirnos que sí somos capaces de hacer varias cosas. Hay que trabajar porque no hay de otra. Pero yo ahí les digo a los niños míos, les digo yo, yo no quisiera dejarlo, les digo, pero yo tengo que ver de qué manera podemos salir adelante. Yo sé que a veces es difícil porque no se aflige, pero tenemos que hacerlo. Nosotros acá tenemos un problema muy serio, envallecido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los agricultores líderes que han trabajado en los ciudades, que han estado participando en actividades, son personas que ya rozan los 50, 60 años. Y los sistemas productivos, la alimentación depende de estas personas. Entonces, involucrar a jóvenes a participar con su familia y estar innovando en su parcela es una de las estrategias que nosotros como organización creemos que puede funcionar para hacer, número uno, que los jóvenes se interesen en el campo. Yo un día así andando, entré aquí y mi papá me enseñó a tomar los datos y yo así fui aprendiendo y cuando venía de la escuela él me decía que los tomara y así aprendí yo a tomarlo a mediodía. Él los toma en la mañana y yo los tomaba a mediodía. Para comenzar, la primera mata que voy a dejar de semillas es esta. Es esta porque si ves la cobertura puede ser el aire que sea y no tiene cobertura suficiente para que la pueda dar vuelta a un aire con la flor porque no ha salido. Si ves, no tiene señorita como esta. No tiene todavía. Esta mira, esta es excelente para semillas. Mira la cobertura que tiene. Uno tiene dos metros de altura. Uno cincuenta, lo más. Y esto lo aprendí en FIPA. No hay que pensar, como dicen algunas personas, que los jóvenes es el futuro. No, los jóvenes son el presente y como presentes tenemos que estarlos tocando. Y la formación de ellos es importante porque la agricultura está quedando en manos de los viejos porque los jóvenes están buscando mejores derroteros porque no existen. Todas las personas venían aquí a traer escoba cuando estaba todo lleno de bosque. Pero tuvieron que quitar el bosque porque ya no hay más tierra. No tenemos más tierra ya que la gente día a día va aumentando. Y también eso nos afecta mucho. Bueno, si quitamos los bosques obviamente que no hay agua. no sé en qué vamos a terminar. Porque imagínate la población que crece muy apresurada, aceleradamente y las tierras que ya están haciendo falta. Por eso los bosques están destruyendo. Porque muchas personas que no tienen ni dónde poner una casa. Uno de los principales limitantes en el sector agrícola especialmente es el acceso a los medios de producción. Y el principal medio de producción en nuestra sociedad aparte de la tierra, de la tenencia de la tierra, es el acceso al recurso semilla. Es un aspecto de soberanía. Porque tú decides qué quieres sembrar y cuándo y cuándo lo quieres sembrar. Quienes mediante la investigación en semillas pueden mejorar su producción de semillas para su consumo y para asegurar este recurso en las comunidades. El banco es para que, para guardar nuestra estrategia y la diversidad que necesitan para que el cambio climático No sabemos si eso es el caso. Y es realmente demasiado para que se sientan. Entonces, no necesitamos de alta tecnología, no de alta tecnología en ciertas condiciones y condiciones, pero necesitamos de alta tecnología. Necesitamos una estrategia de colaboración en el mundo para responder a la crisis que estamos en. El banco es para que, para guardar nuestra semilla de varias, de varias variedades. Hay bastantes variedades que, que las vamos a usar en, en esta casa sial. Muchas veces los cereales que, como decía yo, han sido la base de la alimentación, muchas veces ya no responden. Cualquier cambio de clima, exceso de agua o sequedad, baja la producción. Y entonces, ahí es donde interviene la biodiversidad con otro tipo de alimentos. Por ejemplo, nosotros aquí en la zona, en un banco de semillas que tenemos aquí, tenemos como cosas de 160 y creo que además variedades de frijoles criollos. Mi invitación es que, que conservemos nuestra biodiversidad, que conservemos nuestras semillas criollas, las semillas de nuestros ancestros, nuestros antepasados, esas nos van a mantener siempre. I think the sial always need support. Es lo que motiva them, es lo que motiva es que hagan esta persona desde el exterior que viene a trabajar y a trabajar. Maybe support por un farmacilitator que es un costo, pero el resultado va a ser muy diferente, que es que la gente va a tener una educación, learning a cuestionar ¿Cómo pude un precio en eso? Y esto es lo que son que han sido deprived de educación. no han tenido más de dos o tres años de escuela primaria y ahora están pensando como investigadores. ¿Qué veo en el futuro de FIPA? Yo a veces me gusta ser un poco optimista y quiero que más que sea reconocida por las organizaciones, que sea reconocida por los productores. Es posible desarrollar Honduras, pero que necesitan mucha fuerza haciendo vínculos para que las universidades, donde hay un montón de jóvenes con nuevas ideas y con ganas de trabajar, vayan al campo. Pero no veo a FIPA en las nubes tampoco. No, yo veo a FIPA siempre caminando sobre la tierra, porque nosotros comemos maíz y frijol. Nuestra gente en las montañas come maíz y frijol, tortilla. Estamos luchando para que cada vez esa tortilla sea más grande y más gruesa. No, yo no sé. Nosotros comemos en la montañas, mientras se despegue el fíol, y la frijol. No, yo no sé. No, yo no sé. No. 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 Gracias por ver el video.